Desde la cordillera hasta el Atlántico, María llegó a Mar del Plata, uno de los lugares donde la familia grande trabaja más intensamente. Paso a paso, la otra cara de la ciudad feliz apareció para mostrar el dolor y también el enorme corazón de quienes realmente abrazan la vida como viene. Es una oportunidad muy linda para volver a celebrar la presencia de Dios en medio nuestro, aquello que nos une, el regalo de la fe, que nos hace tanto bien. Y especialmente como esta opción también que Dios hace por los más frágiles, por la vida donde está más vulnerable, más rota como decimos. Y poder descubrir a Dios ahí, a través de la Virgencita, en el trabajo con los hogares, es siempre un privilegio, un regalo, una responsabilidad, un desafío. Nos sorprendió, por ejemplo, la convocatoria en la charla del Padre Pepe y después en el resto de las comunidades, por todos los lugares donde fue pasando la peregrinación, la gente vino a esperar la peregrinación, más allá de todos los otros que espontáneamente salen al encuentro, en las misiones que se hicieron en los barrios, pero en general los que sabían estaban esperando la del paso y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy linda. Ha sido para nosotros una gracia muy especial que también nos incentiva a nosotras a seguir adelante, a seguir luchando, poniendo el cuerpo, codo a codo y sabiendo que entre así, juntos, juntas, entre todos, podemos hacer que la familia realmente sea la familia grande y que tengas a usted. Y la verdad que yo no había conocido una experiencia así y tampoco la había participado, solamente la peregrinación que fue a Luján. Fue algo muy lindo porque pude compartir con muchas personas que no conocía, que han estado también cerca de nosotros y ni siquiera nos hemos visto. Y caminar atrás de la Virgen fue poder levantarme cada día y poder decir, esto lo estoy haciendo por mi vida y también para que nos ayude cada día María, sabiendo que hay muchos chicos también que necesitan la ayuda y no la pueden tener, como los pibes que estaban presos en Batán, que se les caían las lágrimas cada vez que venían una foto o simplemente la silueta de María y fue algo más que llenar los corazones. ¡Zopiérna, te mi chico abajo! ¡Abo!